La elección este domingo de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta de Colombia y el reciente nombramiento en el mismo cargo de Delcy Rodríguez en Venezuela reafirman a las mujeres como la mano derecha del poder en Latinoamérica, una región donde la presencia femenina en la política ha venido en alza. Sumado a Colombia, 11 países, casi una tercera parte de Latinoamérica tienen a una mujer en la vicepresidencia. Estos son Argentina, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Este notable número de mujeres en el poder, sin embargo, se produce cuando la región se ha quedado huérfana de presidentas tras el fin del mandato de Michelle Bachelet en Chile. La conservadora Marta Lucía Ramírez se convirtió el domingo en la primera mujer en ser elegida vicepresidenta en los 200 años de historia de Colombia. Como compañera del uribista Iván Duque, la dirigente tiene una larga carrera en la política colombiana. Una amplia trayectoria también tiene la venezolana Delcy Rodríguez, nombrada vicepresidenta la semana pasada en el marco de una reforma ministerial en Caracas. Rodríguez, que era presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, es el ojo derecho de Nicolás Maduro y durante sus mandatos ha sido ya canciller y ministra de sus gobiernos. Desde mayo también hay una nueva fuerza renovadora en Costa Rica. Se trata de Epsi Campbell, la primera mujer afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de un país de América continental. Destacada activista social, Campbell también es ministra de Exteriores de su país. En el último año destacan además Ecuador y Perú, donde las vicepresidencias fueron ocupadas por mujeres tras escándalos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, que implicaron altas esferas del gobierno. En enero, la psicóloga clínica María Alejandra Vicuña asumió como mano derecha del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en reemplazo de Jorge Glass, quien fue a prisión por su vinculación al escándalo de sobornos de Odebrecht. En Perú, Mercedes Araoz quedó como vicepresidenta única, con Martín Vizcarra como primer ministro tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski por sus relaciones con la constructora. Otro nombramiento rodeado de polémica fue el de la exmagistrada Alicia Pucheta, que en mayo se convirtió en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Paraguay. Pucheta puede llegar incluso a la presidencia si se avala la renuncia de Horacio Cartes antes de finalizar su mandato. En agosto, ellas se suman a mujeres más veteranas en el cargo, como la dominicana Margarita Cedeño y la uruguaya Lucía Topolansky, que tienen en común haber sido, además, primeras damas de su país. Topolansky, una exguerrillera de 73 años del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, se convirtió en septiembre de 2017 en la primera vicepresidenta que ha tenido Uruguay, tras haber sido primera dama en el mandato de José Mujica. Cedeño, por su parte, fue primera dama durante el mandato de su esposo, Leonel Fernández. En Argentina, el conservador Mauricio Macri llegó a la presidencia en diciembre de 2015 de la mano de Gabriela Michetti, que también preside el Senado. En el lado centroamericano, además de Costa Rica, hay dos casos más, Panamá y Nicaragua. Rosario Murillo, la esposa del presidente Daniel Ortega, no solamente es la mujer más influyente de Nicaragua, sino que también se convirtió después de los comicios de 2016 en la vicepresidenta del país, sumido actualmente en una crisis política y social que ha dejado ya cerca de 200 muertos. Desde que en 2007 asumió como primera dama, Murillo, de 66 años, acumuló un poder excepcional, que no solo le permitió ser la única portavoz del gobierno de su esposo, sino también dar órdenes. En Panamá, Isabel de Saint Malo, además de ser vicepresidenta, es también canciller desde mediados de 2014 con el gobierno de Juan Carlos Varela. Ella es la más veterana de esta lista de vicepresidentas latinoamericanas que cada día dirigen con más poder los destinos del continente. Como dijo el escritor colombiano Gabriel García Márquez, realmente el poder de las mujeres es el que mueve al mundo. Gracias.